Mi nombre es José Cribas, soy el operador de excavadora Sani. La excavadora es magnífica, tira seis paladas por minuto, la fuerza, el motor no desmerece nada, la fuerza en el rodaje también es magnífico para subir, partes incómodas, sube bien, corta bien, al presionar el skip se mantiene en el mismo revoluciones que ella trae, o sea levanta las piedras como si nada.